Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con nuestro increíble juego que ya lo conocen en Kingdom Come. Bueno, en los últimos, o en el último episodio, no sé si fueron dos o uno, tenemos que ir a robarle cosas al verdugo y en el episodio anterior, que es el anillo en realidad, no pudimos, o sea, no lo logramos pero en este episodio lo vamos a lograr ¡Gracias! 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 Ya con eso estamos cagados, no se puede hacer eso No puedo perder dos ganzúas, ni siquiera una No nos sobran Y la única vez que hemos tenido ocho fue en el episodio anterior Que no sé por qué nos dieron ocho, la verdad Ni idea Entre comillas es bien difícil, en serio, o sea, está hecho Ya, ahí sí, ahora puedo irme, ok? Puedo irme, no hay necesidad de quedarme a nada Y qué verga ahora Ah, ok Ya, ok, entonces tenemos que ir allá Me paré porque tenía que guardar una cosa, bueno No lo mismo Y supuestamente ya me había comido unas manzanas Y pensé que me había quitado el hambre, pero no Fíjense que no Sanción ¿Por qué sanción, güey? Fíjense que todavía tengo hambre Y ya no, bueno Entonces Vamos a ver, no sé Tengo que ir sí o sí a buscar la hueá, o sea Me estoy yendo a un lado, nada que ver Crucé el puente y no es para allá Tiene nada que ver Me ha costado realmente hacer esto Porque probablemente me pude, o sea, me pude haber dedicado a las misiones primarias Y no, no dedicarme a esto Que es como lo que Lo que estoy haciendo ahora Pero Igual me interesa aprender El tema este de poder Abrir cajas o cofres Porque Si te vas a dedicar a robar y ganar plata fácil Porque esa es la forma de ganar plata más fácil de este juego Ahora, si te pillan Claramente tiene una consecuencia Y esa consecuencia es negativa Pero si lo llevas bien O sea, si realmente Lo haces bien y rápido No debería afectarte en nada A mí lo que me ha afectado En esta situación exacta Es que, claro Una vez pude abrir un cofre Y ese fue el de la cocina Que lo quiero abrir igual Porque tiene cosas Y ganarse 18 o 10 de oro Por cada cosita Me van a penalizar probablemente Pero aunque sea ganarme 30 o 40 de oro Necesitas oro sí o sí para todo Así que Es como súper útil Tenerlo sí o sí Si no lo tienes Estás un poco cagado Por lo menos para mí sí lo es Es muy importante Tal vez para poder tener muchísimo oro O sea, como comprar cosas de 400 de oro Y todo eso Vas a necesitar robar muchísimo O tal vez matar gente Probablemente Pero para eso También vas a tener que aprender A defenderte Porque si no sabes defenderte No te sirve de nada Realmente Yo por ejemplo Yo no puedo tener una armadura La tengo Fíjense Tengo algo básico Que es la armadura Pero Pero eso no quiere decir De que O sea No sé No quiere decir De que sea bueno ¿Me entienden? O sea No quiere decir De que sea fuerte Simple y llanamente Tengo la armadura O sea Ahora Esta armadura Es la básica Y falta muchísimo Para Por este juego O sea Yo creo que falta muchísimo Fíjense el mapa Lo grande que es Y eso Y esa es la parte De acá Yo estoy acá Y en realidad Nosotros partimos aquí No Es gigante O sea Y voy a requerir 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 Mucho entrenamiento Porque yo Si quiero Compartir con espada Hay youtubers O otras gentes Que no quieren La verdad Que no les interesa Ok A ver Los agarro a combos O Los agarro a madrazos A mi no me gusta La gente Que se mete Conmigo En serio Y no Y tu amigo Me la va a pagar Ah Y lo voy a matar Pedazo de mierda ¿Dónde vas? Aquí Las tocas Lo más simple Mira No te voy a dejar Vivir En serio Después Veniste a atacarme A mi Y esperas Que te deje Vivir No No te voy a dejar Vivir No sé Cuánta Debe tener Poca vía Ya le pegaba Bastante Esto Que No le pegue Y no entiendo Por qué No muere Ojo O sea Le he pegado Muchísimo O sea Me acerco Y me pega Son Son Inmortales O sea Que para matar Este huevón Vamos a sacarle Todo Hermano Vamos a robarle Todo Lo que tenga Se lo merece Que verga Le pasa No sé No sé cuánto oro Le robé Pero algo Lo robé Ahora Me gustaría O me encantaría Agarrarme Al amigo También Eso no se hace O sea Es vandalismo Nunca Nunca se dejen Abusar Por nadie Ahora El otro Corrió Yo lo pude Haber matado Pero Como venía El amigo A pegarme No alcancé Y acá Y acá hay un cofre Muy difícil No hay quien intentar Y aparte tampoco Es que tenga Muchas ganzudas Tengo cuántas Tengo cinco ganzudas No es mucho Me pegó Un par de golpes Fuertes Ahora me pregunto Bueno Tuvo que haber corrido Me costó Matarlo No fue tan fácil No es mucho No se escapó Se escapó Y ya no lo voy a poder encontrar Los lugares interesantes Por lo que me he dado cuenta Son lugares donde Campamentos Ese tipo de cosas No Nada más Simplemente Otra Otra Cosa que me encantaría Aprender a utilizar bien Es el arco Ahora Yo lo tengo Si no me equivoco Ahora no No lo ando trayendo Conmigo Pero Bueno Hay cosas Que tengo que vender Definitivamente Y pelear contra este tipo No Y no quiero perder Lo que he ganado ¿Me entiendes? No quiero perder Lo que Al matar a este tipo Saqué algo Que tiene valor Y enfrentarme a este tipo Es morir O tendría que correr Es la otra Y ver que no haya Ni un puto perro Que ladre Porque A veces Esto está abierto A veces Esto está cerrado No quiero que venga En serio Me conviene más No lo veo venir Ay, casi Casi Sal, sal, sal Sal Corre 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 Cuantas ganzudas Me rompí Creo que fueron Creo que a combo Le gano Tal vez No voy a sacar la espada Porque si saco la espada Voy a perder ¿Le pegué o no? Creo que le pegué Aléjate Aléjate Ok ¿Podría ganarle o no? ¿Podría ganarle? ¿Podría ganarle? Tal vez Tal vez Podría ganarle Tal vez No estoy seguro Primero es que lucho tanto Con esto Con esto Guau Guau O sea, ahí le pegue un buen Le he pegado unos buenos tortazos Ha alcanzado no ni el arte de la guerra Ajá, hijo de la puta Podría ganarle Tengan en cuenta de que cuando subes de nivel te vas volviendo más fuerte Bueno, eso sucede en todos lados, pero en todos los juegos Me pegó un rodillazo y eso es duele Duele Podría ganarle para atrás Igual le he pegado No digo que no Ah, ya estoy entendiendo un poco Ya estoy entendiendo Continuar con el combate Oh, hijo de la perra Ah, bueno ¡Guerón! ¡No! ¡Sacó la espada! ¡No puedo creerlo! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Ay! Yo creo que voy a pelear contra él Porque al final me conviene No sé si me conviene dejarlo vivo Porque él es muy bueno con la espada Pero O sea, bueno Al final me voy a tener que dejarlo vivo Pero Me conviene Practicar mi Mi combate La verdad que me gusta bastante Ok Vamos a pelear Que hueá No entiendo No entiendo Se rindió sin ni siquiera nada Continuar el combate Ahora mueres Vamos a seguir Vamos a seguirlo Aquí O sea, me conviene Todo esto me conviene Sobre todo si son Son estos labrones de mierda Que te atacan Y que valen nada O sea, que la gente Los deteste Y los obvia Porque obviamente son ladrones Yo soy ladrón Pero yo no ando Matando a la gente O sea, no ando Atacando a la gente Bueno, solamente al otro Nada más Pero No lo voy a dejar vivo Ahora Igual me parece extraño Que dure tanto O sea, que Mejor dicho Que sea tan duro Está corriendo Fuera Y no me conviene Porque va a haber gente Que lo voy a ver Va a ver que estoy haciendo Y necesito matarlo Antes de que llegue A cualquier sitio En serio Va a entrar acá Y voy a cagar ¿Cuánto más Va a resistir? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? No, no entiendo Que no vaya al pueblo Porque Voy a pagar Por matar a este tipo Se me está yendo muy lejos Pero no quiero dejarlo ir Me debe una No puedo entender ¿Cómo es tanta vida? Por fin ¿En serio? ¿Cómo corrió tanto? ¿Cómo? ¿Cómo? Explíquenme eso Entonces necesito comer algo ¿Cómo? 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 Ahu Gente Entonces lo que yo voy a hacer por lo menos es enfrentarme a pelea y mejorar mi combate, ¿ok? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, pero me lo voy a llevar para acá, me lo voy a llevar al bosque, ¿por qué deseo esto? Porque sinceramente en mi punto bastante honesto, en mi punto de honestidad yo ya aprendí a pelear y quiero mejorar mi estilo de pelea. Si se dieron cuenta ya he mejorado muchísimo. O sea, le voy a pegar en menos de un minuto. Fíjense como lo tengo. Miren como lo tengo, o sea, lo tengo hecho verga y le robé todo. Ahora, lo voy a matar, ¿por qué lo voy a matar? Porque no puedo dejar pruebas de nada, ¿me entienden? Y fue fácil, le gané porque ya entendí cómo pelear, entendí cómo funciona el método de pelea. No lo había entendido antes, pero esta vez ya lo entendí. Con el mouse uno va moviéndose y va evitando los golpes, o simplemente va generando golpes nuevos. Ah, no, 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 esto es fácil. Primero lo primero, ¿ok? Aquí está el anillo. Ese es el anillo, apreté sin querer y no escuchamos el diálogo, pero bueno. Me voy a demorar un poco en volver porque voy a forzar estas cerraduras porque me quiere llevar todo. Ya el tipo no va a venir a molestarme porque le saqué la Michigan apocalíptica. Pero necesito hacerlo bien. Si no lo hago bien, voy a romper mi ganzúa. Me queda creo que una ganzúa y tengo que saber hacerlo. ahora me queda ganzúa. Me voy a ir con el torso pesado, pero bueno. Parece que no necesitaba ganzúa, entonces le voy a pelar toda la casa y hacerme algo de plata. Voy a darle un poco la espalda. robar, ya no tiene nada, y aquí no tiene nada, y aquí tiene un par de cosas. Bueno, eso pareciera que es todo lo mismo. ¿Qué es eso? O sea, ya no lo va a necesitar más. Hay que ser honestos, ¿no? Ya no va a estar. Lo matamos. Ahora el problema es que voy a tener que volverme muy despacito. Ahora, no es tan lejos, así que no me preocupa en absoluto. Bueno, eso va a ser por el día de hoy chicos, ya los veo en un próximo episodio, lo logramos por fin, así que nada, suscríbanse y los veo en un próximo episodio de Kingdom.com.